Yo tengo un hermano, más ni más ni de poder hallar. ¿Quién te dio mi vida? Una razón para amar. Jesús mi amor y más que amor, ni tú sepas. Siento que tengo ganas de volar al firmamento. Daré al mundo entero lo que estoy sintiendo. Que ya encontré mi dulce amor, Jesús es toda mi verdad. Y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final. Que ahora yo tengo un nuevo amor. Y el corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo, te bendan. Jesús mi amor y más que amor, ni tú sepas. Yo tengo un bueno amor. La paz, mi madre, de poder hallar. La paz, mi amor y más que amor, ni tú sepas. Amor. Su voz, su sí, sigo en respuesta cuando llamo. Sus ojos tiernos y hasta el toque de sus manos. Por siempre, si yo quiero ser, Jesús es toda mi verdad. Y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final. Que ahora yo tengo un nuevo amor. El corazón me late sin parar. No hay ninguno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, mi paz, mi amor, mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor, jamás imagino de poder hallar. A quien te le dio mi vida, una razón para dar, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Jesús mi amor, y más que amor. Jesús mi amor, mi dulce paz. Jesús mi amor. Jesús mi amor. Jesús mi amor. Gracias por ver el video.